Para atender y asesorar a quienes han padecido la delincuencia en carne propia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó el Programa de Atención a Víctimas del Delito. Mediante ProVíctima, la CNDH brinda atención jurídica y psicológica gratuitas a quienes han sido víctimas de la delincuencia. Si tienes dudas, infórmate. 018007182770. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por ver el video.